Bien, pues hoy estamos presentando la iniciativa de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Esta iniciativa la hemos estado trabajando desde el mes de mayo del año pasado, del año 2016. Teníamos un buen avance cuando apareció en noviembre del año pasado la Ley General de Asentamientos Humanos y eso provocó que tuviéramos que hacerle algunos cambios a este trabajo que estábamos haciendo. De los temas más relevantes, y les vamos a circular copias de lo mismo, tenemos que la ley nos permite enfrentar los nuevos retos urbanos que tenemos y también los futuros. Tiene congruencia constitucional y con la Ley General de Asentamientos Humanos. Tiene apertura, participación y mucha transparencia en el proceso por los entes diferentes que se han involucrado. Equilibra y armoniza los intereses de diferentes agentes que participan en el desarrollo urbano de nuestro Estado. Tiene inclusión de temas innovadores, por ejemplo, la movilidad, el espacio público, las normas técnicas, la densificación, entre otros. También tiene mejoras en el proceso de planeación, gestión y coordinación metropolitana. Ampliación a la prevención y gestión de riesgos. Se institucionaliza la capacitación y la profesionalización de los funcionarios y prestadores de servicios relacionados con el desarrollo urbano. Y se mejoran los procesos de planeación urbana. Básicamente, tenemos varios temas relevantes que tocamos, entre ellos los que más afectan a los alcaldes de acuerdo a los cambios que propone o que indica la Ley General de Asentamientos Humanos. Y así hablamos de la metropolización de la ciudad, de la judicialización de suspensiones y clausuras. También hablamos de los usos mixtos, hablamos de la densificación, también de la situación de los cajones de estacionamientos. Y entre otros temas, fortalecemos las atribuciones del Consejo Técnico, Geológico e Hidrometeorológico. De manera que cualquier obra o construcción que se encuentre ubicada en algún punto marcado en el Atlas de Riesgo, como de alto riesgo, deba pasar por estos dictámenes técnicos. Básicamente, son 420 artículos de la ley. Tomamos como base la ley estatal actual vigente de desarrollo urbano y la Ley General de Asentamientos Humanos. En la actual, tiene 383 artículos. Como dije, esta tiene 420. Y básicamente se quedan sin tocar 110 artículos de la ley anterior. Todo lo demás, de alguna manera, sufre algún cambio pequeño o un cambio total. ¿Se está apoyando de cierta manera a lo que propusieron los alcaldes metropolitanos, el tema de la judicialización, de los usos mixtos y de oponerse a lo que establece la ley general? Mira, más que oponernos a lo que establece la ley general, sí estamos apoyando, pero estamos trabajando con lo que nos permite la ley general. Por ejemplo, en el tema de cajones de estacionamiento, en los planes de movilidad, la ley general habla de evitar los cajones de estacionamiento. Sin embargo, en otros temas, podemos permitirles a los municipios que eviten en lo posible los cajones de estacionamiento, pero solamente en lo posible. Recuerden que debemos cuidar los lugares para personas con discapacidades y también cuidar la seguridad de los vecinos de la zona en donde se van a quitar esos cajones de estacionamiento. Entonces, en lugar de evitar, como dice la ley general de estacionamientos humanos, nosotros le decimos a los municipios en esta ley, en esta iniciativa de ley, eviten en lo posible la obligación de los cajones de estacionamiento. En puntos específicos, como lo que eran los municipios de suelo mixto, ¿cuál es la solución que ustedes están planteando? Y también en cuanto a las pendientes, los 45% que se manejaban, si las van a dejar como prohibición o no. Usted sí se aprendió viendo del 45% de los 45 grados. Déjeme decirle, primero, en el tema de densidades, le pedimos, a través de esta ley le damos las facultades al municipio para que a través de sus programas municipales determine cuáles son las zonas en las que ellos consideran que se debe de permitir el incremento en la densificación y en cuáles lugares no se debe de permitir los incrementos en la densificación. Y en el tema de los 45%, insistimos en que no se construya por arriba del 45% con la salvedad de que en los polígonos que tengan pendientes mixtas, en los lugares en donde tenga menos de 45% sí se permita y en donde tenga más de 45% no se permite. Secretario, ¿existe el consenso con los diputados para sacar adelante esto o cuál pueda tener, sopesar más la de la AMA, la de ustedes, la que traen ellos? Bueno, es un tema que hará la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso después de que tome la información que nosotros les presentamos y la que presentaron los municipios. Pero lo que les quiero decir es que en esta reunión tenemos 47 reuniones durante este poco más de un año, casi un año y medio, 47 reuniones con secretarios de Desarrollo Urbano y algunos jurídicos municipales. Ellos han participado en el desarrollo de esta ley, hemos escuchado todas sus inquietudes. También participó o también escuchamos al Colegio de Arquitectos, a la Sociedad Urbanista de Monterrey. ¿Asociaciones de vecinos también? ¿Asociaciones de vecinos también tuvimos algunos vecinos que participaron? Y también el Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo para Desarrollo Urbano. En el caso específico de lo que se refiere a los usos mixtos, también entonces lo están dejando a los planes parciales, ¿verdad? Le estamos dando facultades a través de los planes municipales para que se establezcan los usos mixtos y lo que estamos proponiendo nosotros es que cada municipio establezca los factores que afectan la seguridad de las personas, entre otros aspectos, para que determinen cuáles giros sí pueden ser combinados y cuáles no. Entonces, viendo esa tabla que los municipios determinen qué combinación de usos se puede dar, tengan una referencia para aprobación o negación de los permisos. ¿Y en cuanto a lo de la judicialización, cómo lo resuelven? ¿Van a seguir dejando en manos de los municipios la facultad de suspender obras y de clausura? Aquí tenemos una diferencia con la propuesta de los municipios. Los municipios piden omitir ese tema e irse directamente al juicio o al amparo en caso de que así suceda. Nosotros, tomando la lectura de la Ley General de Sentimientos Humanos, lo que hacemos es permitir que se judicialicen solamente aquellos proyectos, o aquellas construcciones, que teniendo un permiso de construcción, estén no cumpliendo con la licencia o con el proyecto arquitectónico que presentaron. En esos casos, que sí haya judicialización. En todos los demás casos, le permitimos o le otorgamos la facultad al municipio de la clausura directa. Muchas gracias. No me permite, por favor, la original. Gracias.